¿Qué implica el fin del estado de excepción? Sin la renovación del estado de catástrofe, medidas restrictivas como el toque de queda, no pueden continuar implementándose. Tampoco la cuarentena, que implique un confinamiento total. Por eso el plan Paso a Paso, desde este 1 de octubre, presentará algunos cambios. ¿Ya no habrán cuarentenas? Efectivamente, en el nuevo Paso a Paso, la primera etapa se denomina restricción y aunque no limita la movilidad, sí reduce los aforos para diversas actividades. ¿Se puede impartir clases presenciales durante la etapa de restricción? En todas las etapas del plan Paso a Paso, las clases y actividades presenciales están permitidas, aunque siguen siendo voluntarias. Esto incluye salas cunas, jardines infantiles, establecimientos de educación escolar y superior. ¿En transición las medidas cambian durante el fin de semana? No. En la última versión del plan Paso a Paso, la etapa 2, transición, tiene aforos delimitados de lunes a domingo, sin cambiar, durante el fin de semana o festivo. ¿Sigue siendo necesario el pase de movilidad? Para muchas actividades, el pase sigue siendo esencial. Los aforos cambian etapa a etapa significativamente, si todos cuentan con su esquema de vacunas completo. Por ejemplo, en el último paso, apertura avanzada, solo pueden estar al interior de restaurantes, cafés y fuentes de soda quienes tengan su carnet de vacunación. ¿Cambian las reglas para viajes interregionales? Desde el 1 de octubre, solo quienes utilicen medios de transporte públicos, como bus, tren o avión, deberán descargar el C-19. Desde el 1 de noviembre, se eliminará este documento y solo se revisará el pase de movilidad. ¿Hay modificaciones para viajes internacionales? El principal cambio será el número de días de cuarentena para el regreso al país. En el periodo más restrictivo fueron 10 días, pero desde este 1 de octubre, los viajeros deberán cumplir con 5 días de aislamiento, si cuentan con pase de movilidad. Sin el documento, esta cuarentena obligatoria aumenta a 7 días. Sin el documento, esta cuarentena obligatoria aumenta a 7 días.